En la gobernación del Atlántico se llevó a cabo el lanzamiento de culinaria titulado Atlántico Sabe Rico, donde se le hace homenaje a los hacedores de la cocina tradicional del departamento. El concurso fue inspirado en un programa de televisión y se fue perfeccionando como proyecto en las oficinas con Alex, que mostró la iniciativa, Alex Kesepp, el chef, y él nos montó todo. Quedamos muy contentos porque creemos que el libro va a ser referencia para futuras investigaciones, por toda la parte cultural que lleva dentro de él, y porque se trata de rescatar saberes. Nosotros queremos darle la importancia al adulto mayor porque muchos adultos mayores están siendo maltratados, rezagados y olvidados por personas que no les dan el valor. Y nosotros queremos demostrarles que el adulto mayor tiene mucho que mostrar y mucho que aportar. Decidimos hacer este concurso promovido y patrocinado por Actuar y también por Alex Kesepp, que nos dio la idea, y le pedimos a él que liderara el proceso de entender qué era lo que estábamos haciendo en materia culinaria a todo lo largo del departamento del Atlántico. Entonces hubo un día un concurso, imagínense ustedes, 400 mujeres cocinando en un sitio que fue con Barranquilla, donde hay que agradecerles, nos prestaron toda la cocina, cada una de ellas hizo su plato, y después empezamos a, yo tuve que ir también a probar, obviamente es imposible probarlos todos, pero se escogieron unos, los finalistas, que son los que están aquí recogidos, 60 platos finalistas, que representan de una u otra manera toda la culinaria de todos los rincones del departamento del Atlántico. Se destaca mucho el trabajo con la yuca, con el millo, con el pato, el bocachico, el moncholo, lo que seguramente usted y todos los que nos están viendo ha comido, se destacan esos sabores sabrosos, tradicionales que tiene el departamento, se destacan las chichas, se destacan las mazamorras, se destaca la guanábana, se destaca el guaymaro, unos más conocidos, otros menos. Y hoy a partir de este libro, a través de todos esos cocineros que nos han enseñado ellos, yo creo que los he terminado de, o he seguido aprendiendo con estos grandes maestros que tenemos hoy aquí, sentados y a los que le estamos haciendo un homenaje, a ellos. Para la vibrante.com, Juan Sebastián Vargas. ¡Gracias!